¡Suscríbete al canal! Indefinidamente, yo dispuesto a apostar que nunca más se iba a poder amar. Indefinidamente, por un momento creí que dejó de latir este corazón. Indefinidamente, que lo mejor para mí era estar lejos de ti. Indefinidamente. Indefinidamente, pero de repente vi tu mirada otra vez y me acordé. Desde cuando te conocí, oí tu risa otra vez y me acordé. De aquel beso que te di, sentí tu cuerpo otra vez y ahora me acuerdo por qué de ti me enamoré. Qué desmemoriado haberme olvidado lo enamorado que estaba a tu lado. Tú me enseñaste lo que se siente ser verdaderamente amado. Se me olvidó hasta que vi tu mirada otra vez y me acordé. De aquel beso que te di, sentí tu cuerpo otra vez y ahora me acuerdo por qué de ti me enamoré. Miro a tus ojos y me acuerdo de todo, cómo empezó nuestro amor. Tus manos contaron la historia, volvió mi memoria. Y ahora estoy enamorado otra vez y ahora estoy enamorado otra vez. Enamorado otra vez. Ví tu mirada otra vez. Ví tu mirada otra vez. Y me acordé. Y me acordé. Y me acordé. Ví tu mirada otra vez. Desde cuando te conocí, oí tu risa otra vez. Y me acordé. De aquel beso que te di, sentí tu cuerpo otra vez. Y ahora me acuerdo por qué. De ti me enamoré. De ti me enamoré. De ti me enamoré. Vi tu mirada y me acordé. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Estoy enamorado otra vez. Tú me enseñaste lo que se siente ser verdaderamente amado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!